Hola hermanos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a estar viendo qué son los sacramentos y para eso debemos ir a lo más básico ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los sacramentos? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en su numeral 1131 lo siguiente Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas En esta definición hay tres palabras claves para entender bien lo que es un sacramento La primera palabra es signo Decimos signo a la representación material de algo que no lo es Por ejemplo, el amor que sentimos por una persona muchas veces va representado de un signo material y exterior Una flor, una rosa, chocolates, dibujar un corazón, etc. La diferencia con el sacramento no es que solamente representa lo que no se ve sino que lo da como tal Por lo tanto, los sacramentos son signos materiales de algo que no es material En este caso, la gracia de Dios Sacramento es un secreto sagrado o un signo de una cosa sagrada La segunda palabra vital en esta definición es gracia La gracia es el amor que Dios nos tiene que se nos da como regalo y es también una ayuda para vivir santamente y cumplir nuestros deberes cristianos para llegar a la vida eterna Cada sacramento en particular tiene una gracia especial que se traduce en un fruto en particular Tan poderosamente obra la gracia del Salvador en nuestras voluntades que el apóstol no vacila en decir Cuantos son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Nada más provechoso para nuestra libre voluntad que dejarse mover por quien no puede mover sino santamente La tercera palabra y la última palabra clave en esta definición es la palabra fruto Cada sacramento de Dios da un fruto en específico El bautismo, por ejemplo, nos da la gracia de ser hijos de Dios y también nos da el fruto de la promesa de heredar el reino de los cielos La comunión, por ejemplo, nos da la gracia de alimentarnos con el propio Cristo y nos da el fruto de la fortaleza Todos estos frutos que Dios nos da a través de los sacramentos es solamente para un solo fin Nuestra salvación Se llama sacramento lo que es signo de una realidad sagrada que santifica a los hombres Pero a ver, para, para Todo bien con el tema sacramento, signo, fruto, gracia Pero ¿cuáles son los sacramentos de la iglesia? Bien, los sacramentos de la iglesia son siete Bautismo, confirmación, penitencia o reconciliación Comunión, orden sagrado, matrimonio y unción de los enfermos Son siete debido a las siete etapas de la vida natural y sobrenatural en el hombre Por ejemplo, el bautismo, la comunión y la confirmación pertenecen a la etapa de iniciación en la vida de un cristiano La penitencia o confesión y unción de los enfermos pertenecen a la etapa de sanación o curación Y el orden sagrado y el matrimonio pertenecen a la etapa de servicio Ahora vamos a ver cada sacramento y vamos a detallarlos uno por uno Empecemos con el bautismo El bautismo es el primer sacramento en la vida de un cristiano Sin este sacramento no se puede acceder a los demás sacramentos Ya que este sacramento nos hace hijos adoptivos de Dios Padre en Cristo que es su único hijo Así que podemos decir que Dios nos hace renacer en él por el agua y el espíritu La caída de Adán y Eva en Génesis capítulo 3 consistió en el pecado original Es decir, en el pecado de la desobediencia a Dios Fue este pecado por el que el hombre perdió la gracia y la amistad con Dios Posterior a esta caída Dios no se quedó de brazos cruzados y ya había pensado un plan de salvación Él mismo, en su hijo nuestro señor Jesucristo, se haría hombre para que por medio de un sacrificio perfecto Pague la deuda que Adán y Eva habían adquirido El ejército blanco nítido sale de las aguas Y para todas las edades el antiguo pecado purga en un río Los cristianos nos bautizamos no solamente para hacernos hijos de Dios Sino también para eliminar, para borrar este pecado original de nuestra alma Ya que borrado este pecado podemos decirnos propiamente hijos de Dios En el caso de que un adulto sea bautizado, el bautismo borra todos sus pecados cometidos hasta ese momento Por lo tanto, no hay una necesidad anterior al bautismo de confesarse, por ejemplo Ya que nuevamente el bautismo borra absolutamente todos los pecados Este sacramento también nos hace sacerdotes, reyes y profetas Ya que nos une íntimamente y por completo a Cristo en su cuerpo místico que es la iglesia Hermanos, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres Porque todos sois uno en Cristo Jesús El segundo sacramento es la confirmación El sacramento de la confirmación o crismación es el sacramento del Espíritu Santo En este sacramento, el Espíritu Santo nos confirma en la santa fe recibida en el bautismo Este sacramento se instituyó en Pentecostés cuando el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo sobre María Santísima y los santos apóstoles Es por eso que durante el rito de la confirmación, el obispo o el sacerdote enviado por el obispo Nos golpea con una pequeña palmada en la mejilla para despertar a esta nueva realidad y así animados por la fuerza del Espíritu Santo Anunciar al resucitado por todas partes hasta los confines de la tierra Es en la confirmación donde el bautizado llega a la maduración cristiana Es decir que la confirmación en el Espíritu Santo es una especie de carnet de maduración cristiana Estar bautizado y vivir el cristianismo lleva consigo buscar conscientemente al Dios vivo Y a emprender el camino de la fe personal y la conversión continua La segunda etapa es el crecimiento por el que uno llega a la plenitud de su estatura y de su fuerza Y a esta etapa corresponde en la vida del Espíritu la confirmación en la que se nos da el Espíritu Santo para robustecernos Por lo que Jesús dice a los discípulos ya bautizados en Lucas capítulo 24 versículo 49 Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos con la virtud de lo alto El tercer sacramento es la comunión La comunión o eucaristía es el sacramento más importante en la vida de un cristiano La eucaristía es el sacramento de los sacramentos Santo Tomás de Aquino diría Mientras estaban comiendo tomó Jesús pan y lo bendijo Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo Tomad comed este es mi cuerpo Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo Bebed de ella todos porque esta es mi sangre de la alianza Que es derramada por muchos para el perdón de los pecados Cuando el sacerdote durante la misa levanta el pan y el cáliz para consagrarlos En ese mismo momento el pan y el vino se convierten en literalmente El cuerpo y la sangre de Jesús A esto la iglesia le llama transustanciación Que fue creído así desde siempre Es decir desde la iglesia primitiva hasta nuestros días Y a pesar de que el pan y el vino no alteran sus apariencias ni sus gustos Sabemos por fe que ahí mismo está Jesucristo La eucaristía es entonces esta santa cena en donde Cristo se entrega a nosotros Como alimento que da la vida eterna en el sacrificio de la santa misa Un dogma es dado a los cristianos Que el pan se convierte en carne y el vino en sangre Lo que no entiendes, lo que no ves Una fe viva lo confirma más allá del orden natural Bajo diversas especies tan solo se ven los signos Y no la realidad de una verdad que se esconde Su carne es comida, su sangre bebida Cristo permanece todo entero bajo cada especie El siguiente sacramento es la penitencia La penitencia, reconciliación o confesión Es el sacramento del perdón Sin este sacramento es imposible gozar de la fortaleza de la eucaristía Y por ende de la salvación Este sacramento es la expresión máxima de la misericordia de Dios al hombre Sin el perdón de los pecados no podríamos acercarnos a comulgar la eucaristía Cristo es todo puro Y para llegar a una pureza de corazón Debemos estar limpios de los pecados Principalmente los pecados mortales Comulgar en pecado mortal Es decir, comulgar sin estar en estado de gracia Nos podría llevar a un pecado de sacrilegio Y por ende, poner nuestra salvación en peligro Si no confesamos nuestra falla En pocas palabras, si no estamos confesados No podemos comulgar Yo ya hablé de esto en otro video anterior Así que por acá arriba les dejo el link, la tarjetita Así que si quieren adentrarse más en este tema, vayan a verlo Fíjense bien Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga Por tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor Cada uno, pues, examine su conciencia Y luego podrá comer el pan y beber de la copa El que come y bebe indignamente Come y bebe su propia condenación Por no reconocer el cuerpo Al igual que todos los sacramentos Este sacramento fue constituido por Cristo Dándole potestad a sus apóstoles Es decir, a los primeros obispos De perdonar los pecados de los penitentes Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados A quienes se los retengáis, les quedan retenidos El siguiente sacramento es el orden sagrado Este es el sacramento que algunos hombres reciben para llegar a ser sacerdotes Este sacramento Jesús lo instituyó junto a la Eucaristía en la última cena Que conmemoramos el Jueves Santo Este sacramento del orden confiere la capacidad de actuar en la persona de Cristo Cabeza de la iglesia en sus tres funciones Sacerdote, profeta y rey Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Al sacramento del orden sagrado lo administra el obispo A varones bautizados considerados aptos para el ministerio Por la autoridad de la iglesia Hay tres grados en este sacramento El primero, el orden episcopal, es decir, los obispos El segundo, el presbiteral, es decir, los sacerdotes o los curas Y el tercero, el diaconal, es decir, los hombres que pueden celebrar los sacramentos Menos consagrar la Eucaristía, es decir, celebrar misa y perdonar los pecados El siguiente sacramento es el matrimonio Este sacramento es la vocación a una vida en familia El libro del Génesis nos relata que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza Los destinó para tener una vida íntima de amor y de unión Esto para la procreación y la educación cristiana de sus hijos Es decir, que Dios es el autor del matrimonio Los elementos de este sacramento son el consentimiento y la mutua entrega de los esposos ante los testigos y el sacerdote El sacramento del matrimonio es el origen de la futura familia cristiana En donde los hijos pueden recibir el primer anuncio de la fe El matrimonio es una comunidad de gracia y oración Una escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana Y por último, pero no menos importante, la unción de los enfermos La unción de los enfermos o antiguamente llamada extrema unción Es el sacramento que Jesús instituye para el alivio espiritual y corporal De los cristianos que están en peligro de muerte por enfermedad grave o por vejez Este sacramento nos une firmemente a la pasión de Cristo Nos otorga la fortaleza y la paz Y nos concede el perdón de los pecados si la persona no ha logrado confesarse Y si Dios quiere, también nos otorga la recuperación de la salud física En todo caso, esta unción, este sacramento, prepara al enfermo para morir Es decir, para ir a la casa del padre Y una pregunta importante es ¿Los sacramentos pueden borrarse? Hay tres sacramentos que recibimos una vez para toda la vida Y son el bautismo, la confirmación Y en el caso de los sacerdotes, el orden sagrado Y estos tres son imborrables A esto le decimos impresión del carácter sacramental En pocas palabras, el Espíritu Santo nos graba en el alma una imagen de Jesús Y esta imagen, nada ni nadie puede borrarla Ni el pecado, ni la muerte, ni el fuego del infierno Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado esta catequesis básica Si les gustó, no olviden de comentar De poner me gusta, de compartirlo con sus amigos Y también de suscribirse Abajo les dejo los links a Paypal y Mercado Pago por si quieren donar Esto ha sido todo por hoy Saludos y bendiciones Ya me olvidé cómo se hacía esto Es un montón que no grababa Y extrañaba muchísimo Así que, nada, espero que les guste Abrazo enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!